Durante varios años se rumoró de un romance entre Fernando Colunca y Blanca Soto, ¿se acuerdan? Pero fue a finales del 2023 que se habló que la actriz estaba embarazada. Este día la revista TV Notas publica que Fernando Colunga ya es papá desde el pasado 1 de marzo. Según esta publicación, un empleado del hospital allá en Florida, que es un centro médico exclusivo del estado de Florida, reveló supuestamente esta información de acuerdo con la fuente. El personal que participó en el parto fue obligado a firmar un contrato de confidencialidad. ¡Qué bueno! Que no sirvió. ¡Qué bueno que lo firmaron! Exacto, no sirvió porque ya se enteraron. Blanca Soto no tuvo un parto natural, sino cesárea. Detalla el medio que Colunga estuvo presente en el parto, cortó el cordón umbilical y tomó fotos. Los dos lloraron de felicidad. Pues cómo no. Sí, el bebé nació sano, pesó todos los detalles, 2.200 kilogramos, midió 43 centímetros, Blanca Soto estuvo... No, 2 kilos 200 gramos. ¿Qué dije? 2.200 kilogramos. ¡Ay, perdón! 2.200... ¡Ay, no, no! ¡Qué bueno que me corriges! 2.200 gramos. Y es que yo estaba pensando en donde dicen, estuvo en observación, o sea, todo lo que pasa, ¿no? O sea, que eso pasa en un parto... Sí, normalmente... 2.200, 2.200. Sí, perdón, 2.200 y después fue llevada a su suite, a su habitación. Fernando y Blanca se conocieron en el 2012 durante las grabaciones de la telenovela porque el amor manda. Entonces, bueno, pues de ser cierto, muchas felicidades a Fernando Colunga, que sí siempre ha sido muy especial para su vida privada. Muy privado. Muy privado y lo ha logrado, entonces, pues, no será la excepción. Él no va a confirmar, no va a decir... Sí, es que ya están dando como todos los detalles. Me encanta lo de firmaron un contrato de confidencialidad. No, pues, qué bueno. Paso a todos los datos. Ahí les va, empezó esto, esto. Ya no más falta que nos digan el nombre del pequeño. Y si fue niño o niña. Buena nota de Laura Palmer, ¿eh? Ah, mira. Buena nota de Laura Palmer. Pues felicidades porque obtuvo todos los detalles. Y sí, sí, pues la verdad, qué felicidad. O sea, un bebé siempre da la vida. Entonces, nos da mucho gusto, Fernando, de ser así. Yo les cuento ahora de otro bebé que viene en el camino, el de José Eduardo Derbez. Pues la abuela... ¿Le molestará que le digan así? No. Es que hay unos que sí es, a mí no me digan abuela. Sí. Que son abuelas, ¿no? Pero bueno, la feliz abuela, Victoria Rufo, fue captada en el aeropuerto y ahí compartió si es verdad que teme que su primera nieta sea Jen Derbez. O sea, igualito a Eugenio, como todos sus hijos. ¡Pregúnteme! A raíz de bromas y comentarios que Eugenio Derbez y Victoria Rufo se han hecho durante varios años, es la actriz quien habla de cómo es actualmente su relación al tener un hijo en común, José Eduardo Derbez, quien en unos meses se convertirá en papá. Yo también lo quiero mucho, la verdad, ¿eh? No, comunicación así de no. Teléfono rojo, no. Cariño sí hay. Sí, es el papá de mi hijo. Sí, obviamente.